Yo soy el abuelo de Sol Amelie, soy el papá de Emiliano, estoy acá nada más para apoyar a mi hijo, soy apolítico, esto no es nada político, soy puntano, nativo de acá, y a mí me enseñaron de chico que tiene dos caminos, la verdad o la mentira. La verdad, usted va a todos lados, la mentira tiene patistas cortas, esta es una verdad, una realidad. El gobierno, así como ha hecho obras importantes, pero la salud en falencia total. En una decaída, que no hay retorno, hay que manifestarse. Bueno, mi nieta sabrá todo lo que ha contado mi hijo, es verdad. Se complicó peor desde que la trajeron. Estamos pensando ahora, el día que le den de alta de acá, que el gobierno le largó la mano a mi hijo, irnos de San Luis, llevar la nena a otra provincia. Y como lo dije antes, hoy prefiero irme de aquí, donde encuentre mi San Luis. Yo nací en un San Luis sano, chiquito, pobre, pero de buena gente, de la familia unida. Hoy no hay familia, hoy no hay justicia, hoy no hay nada. Yo lo único estoy acá para apoyar a mi hijo y darle fuerza a mi nieta que está luchando pobrecita por su vida. Con mis otros hijos, con la madre de mi hijo, con gracias a Dios la facultad, a quien doy muchísimas gracias, el apoyo que ha recibido. Con el Cerú que se portó muy bien con mi hijo. Pero si no lo hacemos público, el gobierno no la traía. Hacía 10 días que la nena estaba sufriendo de peor en peor y el gobierno, hasta que no se hizo público, no la trajo. Bueno, gracias al gobierno que la trajo. Pero después le soltó la mano al mes. Y bueno, la trajeron acá, como les ha dicho Miliano, a una sala común, sin un control. Tenía alta complejidad, no podía haberle dado. Y después le dieron de alta y bueno, lo tuve que traer a mi hijo, dije que estaba cerca, con la nena muerta prácticamente. Acá le hicieron la reanimación y todo. Y ahora se complicó peor de que cuando lo trajeron de vía de dolor. Porque ahora ya tenía problemas, tiene problemas en los pulmones, corazoncitos, varios ataques, convulsiones, varias convulsiones. Y bueno, el gobierno tiene que interpretar lo que el pueblo dice. Entonces, yo no estoy con ninguna política. Lo que quiero es que el gobierno tome conciencia y diga, si a mí me regalan una table, que soy un hombre ya de la tercera edad, yo la devolvería y le diría que esta table vaya para salud. Los médicos son excelentes acá, lo que pasa es que no hay médicos. Hay muchos que se van, los mejores médicos, porque se les paga muy poco. Yo lo entiendo a los médicos de acá. Ahora, el gobierno se tiene de San Luis. Como puntano se lo digo a Adolfo, que yo he hablado personalmente con Adolfo Rodríguez Sánchez. Y le he dicho, nosotros somos nativos de acá. Yo, mi mamá, mi abuela, mi vieja abuela, mi hijo, todo. Pero a veces la voz del puntano no es escuchada. Así que Adolfo, si escuchas mi voz, vos me conoces, tomen carta en el asunto. Ya le digo, esto no tiene nada que ver con la política. Nosotros somos apolíticos. Las obras que hicieron, los aplaudo. Obras buenas. Pero esto es esencial. Si no hay salud, no hay nada. No hay nada. No hay nada.